¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expande Conciencia. Soy Diego Matus y hoy quiero hablarte un poco sobre la energía, sobre las vibraciones. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo que porque tú vibras diferente o estás en una frecuencia distinta a las demás personas, no te juntas con ellas? Ah, y yo no me junto con fulano porque esta persona vibra muy bajo, porque yo vibro muy alto, porque mi vibra es totalmente diferente. Entonces yo no me quiero juntar con estas personas porque me voy a contagiar de esa vibración, de esa energía en baja frecuencia. Y déjame decirte que no es más que una trampa de tu ego. ¿Hay que dejar ir a las personas que no vibran contigo? Sí, sin duda alguna. Pero no se trata de tener una actitud de soberbia ni de orgullo, sino de coherencia, de congruencia. Se trata de seguir amando a las personas, pero con otra perspectiva, desde otro estado de comprensión. Y hablo de estado y no de nivel. Y ahora ya te explico por qué. Se trata de llamar a las personas desde otro entendimiento y desde otra conciencia. Y hablo de nivel, perdón, y hablo de estado, porque el nivel automáticamente nos pone por encima de alguien. Esto que te explicaba recién que decía, yo no me junto con tal persona porque mi vibra está en un nivel diferente. Automáticamente te pone por encima. En cambio el estado es totalmente diferente. Estás en el lugar que tienes que estar y simplemente tu energía se expande hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo. Como si fuera una gran burbuja. Y todos estamos en el mismo nivel, pero con diferentes estados de conciencia. Algunos estados de conciencia, que es esa energía, son menores, son más pequeños, son burbujas más pequeñas y otras un poco más amplias, más extensas. Pero estamos todos en el mismo nivel, compartiendo el mismo espacio. Sé que es una de las cosas más difíciles que por lo general tendrás que hacer en tu vida. Y también será una de las cosas más importantes esto de dejar ir, dejar de estar vinculado con aquellas personas que no vibran contigo. Sé que es duro. Me gusta hablar de encajes de frecuencia, enlaces de frecuencia. Y uno de esos ejemplos, claro, es la familia. Cuando comienzas un despertar de conciencia, cuando comienzas un camino, un transitar de conciencia, los enlaces se empiezan a estirar. Y hay enlaces que lamentablemente se romperán, pero no desde el juicio. Sentirás, por ejemplo, que te distanciaste de una persona a la que compartías mucho tiempo, muchas cosas en común, pero nunca te peleaste, nunca te enojaste, simplemente se distanciaron. Y esa persona no guarda resentimiento contigo ni tú con ella. Me gusta decir que somos seres energía y que nuestra energía es totalmente finita. Podríamos decir que no somos para todo el mundo. Y algo de verdad podemos tener en ello. Pero empecemos a entender a la vida como la energía misma que somos. Y estos enlaces, como te explicaba recién, podrán estirarse muchísimo. Algunos podrán romperse. Hasta inclusive si son de tu misma familia, como lo explicaba. Y otros simplemente estarán ahí. Se trata de vivir desde la conciencia, desde la energía llamada amor, y no desde juzgar. La cosa más importante que tienes en tu vida es tu energía. No es el tiempo lo que está generalmente limitando. Es tu energía. Nuestra energía es limitada. Y por consecuencia, todo el tiempo la estamos compartiendo. Hay lugares y personas con las que tu energía bajará un poco. Pero no significa que la persona te esté robando la energía. Sino que simplemente la estás compartiendo porque en verdad necesita un poco de esa energía que tú tienes. La energía del amor. Lo que tú das a cada día es lo que creará más y más en tu vida. Si lo que das es tu energía llamada amor, más de eso vas a recibir. Cuando definitivamente te des cuenta de cómo funciona todo esto, vas a empezar a entender por qué estás a veces tan ansioso o ansiosa cuando pasas tu tiempo con gente que, entre comillas, no te aporta. Porque convengamos que del otro lado también a veces encontramos energías en baja frecuencia. Pero insisto, esto no es juzgar al otro desde un nivel de superioridad. Sino simplemente aceptar que el otro está viviendo su propia experiencia, su propia historia, su propia automaestría de vida. Por eso es importante que entiendas que dejar ir es soltar aquellos lazos o enlaces de baja frecuencia que deciden seguir su camino. Nada es contra ti, no te lo tomes a personal. Todos los escenarios son perfectos para manifestar, para experimentar tu propia evolución, tu propia sanación. Dejar ir a la gente que no vibra contigo es entender que solamente se trata de aceptar y de soltar. Espero que este episodio te sea de ayuda y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.